Bombazos y más bombazos sonaron en Carolina Esto lo hizo un oficial que acentó contra su vida Pura discriminación para la gente latina Brian Parker es un hombre, es raza de cucuclanes Con una cuarenta y cinco formaba muy bien sus planes Con ella se disparó y a dos latinos culparles El mundo no tiene dueño, podemos ir donde quiera Cuando Dios hizo la gente, lo hizo pura gente güera Hizo de todos colores, tampoco escogió bandera En la prensa publicaron que había sido un atentado Y que miró a dos latinos que de un carro le tiraron Y se dieron a la fuga cosas que no comprobaron Como la ven con los güeros, con su discriminación Para la gente latina que enriquece la nación Si no fuera por nosotros, no trajeran ni calzón De todos estos racistas, ya con esta me despido Pero nunca hay que olvidar, un dicho muy conocido Que con la vara que mides, con ella serás medido No hay que olvidar, un dicho muy conocido No hay que olvidar, un dicho muy conocido Gracias por ver el video